Es un verso divino hecho canción Es la rincon que brota de emoción En el sol es un par de los abuelos Es un olor que en el sur no se quedó Un cansancio que de pronto se durmió En los ámbulos triples montañeros Arruño de balcón y corredores Conquista de conquistas y de sueños Te sigo de tristezas y desvelos Confidente y rector de mil amores El amor es así El amor es así y así Romántico, atrevido y muy sincero Notas en que el alma se desgrana Con una cruza lluvia de luceros De espaldas y verdades, agua y fuego Alentido, tu eficaz de un ser veneno Es el aire de aquel que se durmió Soñando en el amor que no encontró cariño y siento Es también el alegre despertar del corazón El amor es así y así El amor es así, romántico, atrevido y muy sincero El amor es así, romántico, atrevido y muy sincero El amor es así, romántico, atrevido y muy sincero Adiós